Saludos como están el día de hoy, ya nuestro esfuerzo de ayer ya rindió frutos, tenemos tres sandías, nos creció en el huerto, no pregunten cómo, total las sandías las compré porque se me antojaron las sandías, estaban en 3%, esta fue en precio, después las semillas yo las quiero, estas ya las voy a sacar, las voy a poner a sacar, porque me gusta mucho la sandía, entonces lo que quiero hacer es prácticamente plantar mucha sandía, porque si plantas mucha, una no va a salir, otra va a salir mal, y otra pues si no se la van a comer los perros, entonces estas dos que nos quedan aquí, si van a crecer, entonces por eso sembrar mucho, las, es lunes, ayer fue domingo, hicimos todo eso, hoy pues vamos a empezar a limpiar lo de la tierra, si voy a meterle más tierra arriba de la normal, y luego tierra de la del costal, mezclarla, que esté más para arriba, porque aquí tenemos unos 5 centímetros a lo mucho de tierra, que la verdad eso no nos funciona mucho, entonces vamos a empezar a trabajar otra vez aquí. Ok amigos, ahora pues lo que toca es limpiar todo, más que nada quitar toda la plaga, y ahorita voy a empezar a barrer toda, toda la grava hacia los lados, para toda el área que voy a usar como sembradío, ya no tenga grava, y ya no andar batallando ni mezclando, porque la grava la vamos a seguir usando, pues para otras partes, por ejemplo todo este pedacito, lo metemos para acá, hay pedazos donde faltan. Pues pues ya le dimos una limpiadita, juntamos toda la desacabía, ya la cortamos, ya la metimos en la cubeta, y vi en los comentarios unas cosas, primero que nada la tierra, que si se ocupa hacer más hondo, si se ocupa hacer más hondo, eso es lo que andaba viendo, porque la tierra que tengo aquí es muy dura, entonces no va a servir, voy a tener que sacar de otra tierra, pero que no me salga tan cara, igual composta voy a empezar a hacer primero pues, aquí tengo la sandía, esto es lo que voy a hacer, tenemos que escoger una de las tres, primero que nada, la chica no, porque no nos va a rendir, entonces serían estas dos, esta es más grande, pero, no pues para qué, la más grande de una vez, vamos a ver esto, entonces la composta, voy a ver, si soltamos todas las cascades de sandía allí, y luego le echo más tierra arriba de la del costal, a ver que pasa, voy a sacar un poquito la cámara, vamos a ver el color, oye, me salió mejor de lo que esperaba, bueno vamos a ver como esta de dulce, esta como muy gruesa la corteza, pero, pero esta bueno, todas las semillas, bueno, vamos a tirar unas semillas allí, y vamos a tener otras aquí, para secarlas, y pues todas las cascaras, ya les dije, van ahí, y ya saquemos las semillas pues un mes al día entre otras personas entonces las semillas las voy a poner en esta servilleta, en lo que se secan ya para esto no tendríamos que comprar semillas de la bolsita solamente el cilantro y pues la cebolla se puede plantar así nomás para crecer, el tomate tiene semillas el pepino el pepino no estoy seguro si se puede plantar pero creo que así es como podemos comprar las semillas también entonces sería pepino y cilantro todo lo demás lo puedes replantar y sacar la semilla entonces con esto lo vamos a guardar para plantar luego amigos pues ya está todo esto, hice un hoyito aquí más que nada para aquí echar las sandías, ir echando todas las verduras que salen en la casa, semillas, cáscaras todo esto, para que vaya sirviendo como composta aquí así ya luego si es que llega a funcionar pues lo puedo usar como tierra ya que tenga lombrices lombrices no gusanos lombrices es lo que nos sirve esta tierrita que salí la hubiera emparejando para que poco a poco mezclarla con la tierra y tener un poquito más sin perderla porque el suelo de este que tengo aquí es salitre como barro entonces no me funciona muy bien entonces muy poquito, muy poquito mezclando, 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 mezclando para poco a poco ganar tierra entonces dejamos esto ahí y voy a vaciar las cáscaras de sandía y un costalito arriba no todo, nomás poquito ya tenemos lista la sandía ahí echada esta tierra la voy a mezclar desbaratar que no tenga pedazos grandes para que se mezcle muy bien porque no quiero encontrar un pedazo de barro entre toda toda la tierra una mezcladita ahí y luego le pongo una capita de la del costal poquito a poquito porque aquí es verdad que ocupo bastante tierra mínimo 20 mínimo 15, 20 centímetros para la raíz, tanto así entonces voy a ir por el costalito ahora sí los perros ayer casi le pegan un llegue esto de aquí y también le quitaron las cosas blancas que tenía lo bueno que me di cuenta y no se las adelantaron a masticar vamos a echarla yo creo que con la mitad hagan de cuenta que esta tierra la pongo ahí luego si pongo más tierra de otra cosa la mezclo como lo que dice aquí pero poco a poco y ahora sí otra vez en el puro medio ahí está con eso voy a ver voy a ver si le pongo una regada luego esto para acá todito poco a poco para que vaya un ventano me quiero un poquito aquí y comentando lo que voy a hacer después es que ya no voy a empezar a hacer hoyo como ocupo bastante tierra ya no importa tanto que esté una capita de piedra si de todas formas la tierra que está abajo no va a servir entonces lo que voy a empezar a hacer conseguí tierra pero es el problema todo esto lleno de tierra tierra pues normal luego tierra de saco mezclarla y luego tierra de saco arriba para que sea donde la semilla vaya saliendo y luego haga la raíz a tierra más o menos eso es lo que voy a empezar a hacer y más que nada pues fue cambio de planes cambio de planes en la tierra y en los elotes ya no los voy a poder sembrar afuerra porque me acordé que tengo perros y los van a masticar tiene que ser en la orilla ya que está el cerco ya que está el corral porque no me van a servir imagínense que esto es el cerco aquí va a ir el elote y aquí va a ir la planta totalmente bonita entonces así va a ir el asunto entonces ya con eso me despido como siempre gracias por todo y hasta luego